Música Llegó el tiempo de la esquila Y las comparsas desquiladores recorren los caminos Cumpliendo el rito anual de la estancia ovejera Me voy desde Melo Patupambaé Bañado de Medina para atrás de G Llevo trajinada más de diez leguas Y veo a lo lejos cerro de las cuentas Música Y allá en la cuchilla mañana estaré Junto a la comparsa de Zoylui Manuel Ahí tengo trabajo lo menos pa' un mes Ahí tengo trabajo lo menos pa' un mes La voz del pasado me llama a volver Allá está encerrada toda mi niñez Un arroyo tibio, dos ojos de ayer Esos labios tristes y el barro en los pies Esos labios tristes y el barro en los pies El sol ya se pone y se ve El cielo estrellado El camino chirca y terror De vuelta pa' el pago El viento parece llorar Todo lo pasado El coraje viejo Y el amor negado Y el amor negado Y el amor negado Me voy desde Melo Pa' tu pambaé Y este tranco lerdo Y este gusto ayer Le dejó la vida Desde que me fui Desde que me fui En cada parada En que me metí En cada parada En que me metí En cada parada Y ahora regresando No sé para qué Por unas monedas Que total después No tengo motivo Ni tengo razón Nada en que gastarla Todo ya pasó Nada en que gastarla Todo ya pasó El sol ya se pone y se ve El cielo estrellado El camino chirca y terror De vuelta pa' el pago El viento parece llorar Todo lo pasado El coraje viejo Y el amor negado 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 Gracias por ver el video.